Completamente enloquecido con que siguen las derivaciones de lo que empezó con un canto discriminatorio por parte de Enzo Fernández, jugador de la selección argentina, que derivó en un pedido de disculpas y que el tema ya debió haber terminado ahí, pero como este gobierno, lo voy a decir en términos de la ciencia política, se sube permanente y sistemáticamente a cualquier pelotudez, el tema continúa hasta el día de hoy, porque claro, fue creciendo y como les contábamos ayer, en un nuevo episodio, un nuevo capítulo de esta saga de pelotudeces, Victoria Villarreal, vicepresidenta de la nación, salió con todo un posteo, todo exageradamente chovinista para defender la nacionalidad argentina frente a lo que era supuestamente un ataque de los franceses porque nos reclamaban que estábamos siendo discriminatorios y Villarreal decía que nosotros no nos vamos a arrodillar frente a una potencia colonialista. Todo esto pasó de verdad y ayer, por la tardecita, hubo un nuevo episodio que agranda las diferencias que hay entre el gobierno y Victoria Villarreal porque Karina Milley fue a la embajada de Francia, se juntó con el embajador Román Naidal y le pidió disculpas en nombre del gobierno argentino por los dichos de Victoria Villarreal. Esto es maravilloso. Pie de página. Fue Karina Milley, no fue Diana Mondino que a esta altura está pintadísima y que además le vienen interviniendo la Cancillería de distintas maneras. Hace poquito, unas semanas, contamos cuando le sacaron la Fundación Argentina para la Promoción de Inversiones y Comercio Internacional que dependía de Cancillería y ahora está en la Secretaría General de la Presidencia con Karina Milley y también contamos, hace unas semanas, cuando le intervinieron con una comisaria que está a cargo básicamente de controlar que la Cancillería no se mande ninguna cagada con la Agenda 2030 que el gobierno está en contra de la Agenda 2030, entonces le pusieron a una ultra que es Úrsula Abasset como jefa de gabinete. No tengo ninguna prueba, pero tampoco ninguna duda, si en lugar de haber sido Victoria Villarreal hubiese sido otro funcionario, iba Mondino. No, le daste. Karina dijo déjamela a mí. Sí, está déjamela a mí. Todos sabemos, lo hemos dicho acá, que el real, el fucking fucking real superclásico de la libertad de avanza de interna es Karina Victoria y Victoria Karina. Totalmente. Bueno, acá un nuevo capítulo y bastante contundente con esta expresión de Karina en la embajada de Francia con una Mondino completamente apartada y con una Adorni que hoy, en la misma línea, prolijo, obediente, apunta contra Villarreal en conferencia de prensa y Adorni decía lo siguiente. Efectivamente fue a explicar que el desafortunado comentario claramente ocurrido en las redes sociales fue a título personal y que efectivamente no era la posición del gobierno entremezclar cuestiones de pasiones deportivas con cuestiones diplomáticas. Bueno, y por eso justamente le tiró a Victoria Villarreal que recordemos, citotextual había dicho ningún país colonialista nos va a amedrentar por una canción de cancha ni por decir las verdades que no se quieren admitir. Bueno, durísimo porque se mete justamente en un tema muy sensible que es el de la xenofobia que hay de las ultraderechas para con los franceses, en este caso franceses que pueden llegar a tener algún tipo de origen en otro país, sus padres, sus abuelos, vaya a saber quién, como nosotros acá, básicamente que somos descendientes un montón, somos descendientes de españoles, italianos, bueno, hay un montón de lugares. El retuit del presidente también decía que la canción decía la verdad. Totalmente, pero la atendieron a Villarreal, no al presidente de la nación. Está bien lo que señalás, Nico, porque el presidente antes de Villarreal había retuiteado que la canción también decía la verdad, pero eso queda en el olvido. Este superclásico del que con total claridad hablaba Nico recién, que es Karina a Victoria, Victoria a Karina, quedó expresado con total claridad hace unos meses cuando Victoria Villarreal le dio una entrevista a Jonathan Biale y allí definió su vínculo con Karina, el vínculo de Karina con ella y qué pasa con Javier Milei. Karina tiene mucho carácter, pero yo también y las dos queremos a Javier y las dos queremos lo mejor para Javier, en distintos tal vez ámbitos de la vida. Pero entre ustedes, yo ya sé eso. Es brava, pero nos llevamos bien. Y vos sos brava también. Sí. Brava contra brava, brava al cuadrado. Sí, exacto. Bueno, somos parecidas en algunas cosas y en otras no. Está bien, pero viste que dicen polo positivo más polo positivo es bolonqui. Y bueno, en el medio está Javier. Pobre jamoncito. ¡No podés decir así, boluda! ¡Pobre jamoncito, es espectacular! Es espectacular. No sé qué libro... Porque le tiró a los dos, le tiró a Karina y le tiró a Milei, claramente. No sé qué libro leyó Johnny donde dice que polo positivo más polo positivo. En todo caso, polos opuestos se atraen, polos iguales se rechazan. Sí, pero... No le pidas tanto tampoco. Para el periodista. Yo qué sé, claro. Es impresionante esto, pero demuestra con total claridad que no se bancan y que Villarreal estaba muy relegada de lo que es cualquier decisión de gobierno. Esto ya viene de hace un montón. Si quieren un breve previously, ya la autonomía que tenía en la campaña presidencial a Milei y a Karina, particularmente a Karina, le molestaba. Después Villarreal apenas ganaron la elección empezó a juntarse con embajadores y esto a Milei y a Karina también le molestó porque le decían en calidad de que te juntás a vos con representaciones extranjeras. Después también le habían prometido que le daban seguridad y defensa y no se la dieron, se lo dieron a Bullrich y a Petri. Villarreal a esto le cayó muy mal, se enojó. Después quedó ya relegada de la toma de decisiones vinculadas con el Ejecutivo, por más de que ella es vicepresidente y no participa activamente, directamente la apartaron. Después la culparon por algunos movimientos en el Congreso, ¿te acuerdas Nico? Sí. Y ella tuvo su momento de expiación cuando desempató en la ley bases en tres veces a favor del gobierno que ella en definitiva representa. Y te sumo el caso de los legisladores bonaerenses que acompañaron a las leyes de Kicillof, que Villarreal lo sale a atender diciendo cómo estos que entraron por Milei votan en contra. ¿Quién armó las listas de 2023 de la libertad de avanza en la provincia de Buenos Aires? Karina Milei. Claro. Claro, ahí está otro tiro más por elevación en este enfrentamiento que tendrá muchos más capítulos, por supuesto. Y lo último, muy reciente, fue que Villarreal adujo una enfermedad, una gripe, ahí está, el día del Pacto de Mayo en Tucumán y al otro día, en el desfile militar, muy temprano por la mañana, se la veía estupenda. Clavó dos curapluses. Se ve que sí, se ve que sí, pero no quisiera Tucumán, pero terminó yendo a este lugar. Bueno, en definitiva, esto fue lo que sucedió. Tuvimos un principio de conflicto diplomático por esta pelotude sistemática y permanente de querer figurar en redes sociales, querer likes, que la tribuna trollera de los libertarios, el principal escenario que ellos tienen para defender sus políticas públicas, te salga a bancar, te defiende y demás. Es muy divertido lo que está pasando porque ahora hay muchos libertarios que están indignados en redes sociales diciendo yo la voté a Victoria Villarreal, no voté a Karina Milley. O sea que hay ahí un conflicto interesante. ¿Quién le votó Villarreal? Bueno, por eso es interesante ese conflicto. Porque obviamente el jabo, que no tiene ningún vínculo emocional absolutamente con nada, porque es una persona completamente rota, salvo con sus perros, vivos o muertos, o su hermana, obviamente siempre va a terciar a favor de su hermana. Sí, claro. Y si hay mucha gente que empieza a putear a su hermana, seguramente le va a molestar. Así que hay que ver cómo termina derivando esta situación. Pero acá estamos. Sobre la hora, resolvimos un conflicto diplomático con Francia, con Karina Milley. Yendo a la embajada. Gracias, Cari. Sí, gracias, Cari.